Bueno, estamos con Carlos Ortego, director técnico de Cuadro Venegas, un partido que se dio a priori difícil y luego se fue poniendo más fácil, pero lo que sacamos de claro es que el equipo intentó jugar, ¿no Carlos? Sí, audiencia deportiva, buenas tardes, sí, fundamentalmente el trabajo en la semana apunta a corregir errores en la parte del juego, en la parte de no equivocarse tanto en los pases, todo trabajo con pelota para el fin de semana, que es lo que venimos a hacer, venimos a jugar fútbol y a mí me interesa jugar fútbol, ¿no? Bueno, cuando el equipo realmente intentó jugar, lo vimos en la SEAR, que tenía justamente esa consigna, ¿no? Un 5 que intenta jugar, intenta hacer jugar también a sus compañeros, pero todos colaboraron en una ensamble que realmente dejó al porvenir sin ninguna chance ni de convertir y también lo obligó a defenderse más de la cuenta. Sí, por supuesto, hoy se dio también un resultado, es importante ganar, no veníamos de tres partidos perdidos y el equipo, bueno, hubo partidos que se podían haber ganado y no se ganaron, bueno, esto es importante para el nivel anímico de los muchachos y bueno, tratar de pelear para entrar en el torneo de los cuatro, ¿no? ¿Ese es el futuro? Sí, por supuesto, nosotros apuntamos por hoy a clasificar para, bueno, no se puede tener una plaza para subir a primera A, que es lo que estamos trabajando en la Comisión Directiva y en la parte técnica. Bueno, seguramente este triunfo habrá que dedicárselo a alguien, ¿no? Porque fue un triunfo realmente contundente. Sí, por supuesto, el triunfo es para todos los muchachos, que es lo que se sacrifica en la mañana, en los entrenamientos y a la Comisión Directiva, que es la que trabaja para que esto siga funcionando, estos clubes, sí, tipo agrícolas, cuesta mucho y bueno, ellos se están preocupando porque hay una parte deportiva para que el chico de la zona practique un deporte y bueno, ellos también, las satisfacciones de ellos, que por lo menos se gana y se lleva algo anímico de otra manera. Bueno, gracias Carlito, porque siempre te prestás al micrófono nuestro, ya prácticamente sos un amigo, cuando te miramos nomás, venís y nos facilita mucho la tarea. Gracias por estar en el fútbol, un hombre que viene del ciclismo, está en el fútbol y demostrando que también se puede en esta disciplina. Ah, gracias a usted, somos pocos los medios que vienen a transmitir y bueno, esto le da jerarquía y por lo menos la gente se informa de todos los espectáculos estos deportivos y usted es una pieza más que importante para publicar todas las manifestaciones deportivas. Ustedes las gracias que vienen todos los fines de semana. Bueno, Carlito, hasta siempre. Gracias, hasta luego.